Checa, quien volvió loco Las perritas en el table dicen, papi, ven, ven Ya te la sabes, sin detalles, de mi estudio y pa' las calles No quiero que me fallen, hey, que yo no les he fallado Sigo representando mi lado, malandro cuando ando Conectando donde quiera, le he bajado a la cahuila Le he entrado a la coyotera, ¿qué esperas? De un cabrón como yo, eso de andar de estrella A mí nomás no se me dio, ya se chingó, hey Si la ley me guacha por la calle, dice, párate, güey Checa, aquí infecta a la audiencia con su presencia Mala influencia para la infancia Este rap es peligroso, niños, no traten de hacerlo en casa Que rebasa los límites de adrenalina Los puede volver adictos a pararse en las esquinas A meterse en cocaína o a chiflarle a sus vecinas como yo Hey, si me ven, las mujeres en la calle dicen, papi, ven, ven Hey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen, que hubo le, güey Hey, si me ven, los malandros en la calle dicen, sácalo, güey Hey, si me ven, las perritas en el table dicen...